¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de una de sus secciones favoritas, Terror Hospitalario. Hoy les voy a narrar una serie de historias que me escribieron en mis distintas redes sociales que por aquí van a estar apareciendo, que si no me siguen no sé qué están esperando, en las cuales me relataban, me contaban experiencias paranormales, ya sea en el hospital, en su casa o cuestiones relacionadas con la salud. Así que si ustedes también me quieren dejar sus historias, vayan a mis redes sociales. De igual forma no olviden suscribirse y darle like a este video, porque cada vez que ustedes le dan like, el algoritmo de YouTube nos muestra a más personas. Así que denle like o les va a jarrar las patas la calaca. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Ceci Nuba nos cuenta, el año pasado mi papá estuvo ingresado por una infección de rodillas de origen indeterminado. Duró un mes internado y se fue de alta. Durante este tiempo no sucedió nada paranormal, excepto por una noche... ¡Ay amigos no me anden asustando! Ya van a empezar con sus cosas de paranormales. ¡Uy, uy, uy, qué miedo! ¡Uy, uy, uy, qué miedo! Excepto por una noche que hubo un número inusual de muertes en piso. Fallecieron sin exagerar alrededor de 8 personas en menos de 12 horas. Eso pasaba mucho en la pandemia, hasta más se iban. Pasadas dos semanas tuvimos que volver al hospital porque mi papá desarrolló un absceso en el muslo que debieron drenar en quirófano. En esta ocasión lo pusieron en un área adaptada del piso de maternidad, ya que el piso de cirugía general y ortopedia los habían acondicionado como piso COVID. Desde el primer momento en el que llegamos sentí una vibra muy rara. Éramos solo dos pacientes y yo en una sala para seis. Se lo atribuía eso, a la soledad de la sala. La soledad es muy mala, sobre todo la cholita, la de cirutanda, ¿se acuerdan? Con el pasar de las horas llegaron más pacientes y como ya era tarde cerré las cortinas para que mi papá durmiera y pues por un poco de privacidad. Yo estaba sentada en el banco que usan para bajar de la cama y recargada en la silla para el familiar hablando por teléfono con mi mamá, pero escuchaba un ruido muy extraño, como una respiración muy pesada y un gemido muy adolorido y se lo comenté a mi mamá y hasta le dije entre risas que pareciera que alguien estaba practicando la L que seguramente le estaban enterrando el muertito ahí. Pasados unos momentos estaba dormitando en la misma posición, tenía el celular en las manos y las piernas cruzadas en alto cuando sentí como si alguien estuviera usando mis pies para levantarse. Abrí los ojos rápidamente pensando que era algún viejo mañoso, pero no había nadie en ese momento. Sentí unos dedos clavarse en mi pierna a la altura de la rodilla y bajar con fuerza hasta los tobillos y escuché claramente cómo se movían las cortinas de plástico, pero solamente fue el ruido porque no se movieron para nada. Me levanté muy asustada y salí corriendo del cubículo a ver si veía a alguien, pero no había nadie. Yo me levanté y dije, pues, ¿quién será? Y salí para atrás y dije yo, no, pues no es nadie, ¿y por qué está la puerta abierta? Todos estaban dormidos y las enfermeras estaban en otra sala acomodando a un paciente. Al día siguiente, en mi casa cuando me bañaba, vi en mi pierna las marcas de los dedos que sentí por la noche. Fue ahí cuando realmente sentí miedo. En ese momento, él sintió el verdadero miedo, verdaderamente. Ya que la noche anterior creí que solamente había sido un sueño. Ay, qué feo. Esta sí está muy tenebrosa. Como la película, la de Hasta el Viento tiene miedo, ven que también les metían sus deditos allá abajo. Vamos con la siguiente. Carolina Vásquez nos cuenta. Hola, Doc. Saludos. Soy Carolina Vásquez. Yo fui mamá muy joven a los 15 años. En la clínica 110 del Seguro Social en Guadalajara, cuando me ingresaron, fue de urgencia, ya que no tenía nada de líquido. Rompí fuente un día antes, pero por ser tan joven, no sabía qué había pasado. Estaba en el cuarto donde ponen a todas las que ya están para dar a luz. Y llegaban practicantes a cada rato a pedir información que qué tipo de sangre era yo. Y yo con los nervios decía O positivo, y a otros les decía O negativo. Por eso tienen que tener todo en el expediente clínico. Total que a una enfermera le dije, mi mamá está allá afuera. Ella sabe qué tipo de sangre soy, ya que me harían cesárea de emergencia, porque aparte de no tener líquido, se me subió la presión muy alta. Pasaron como 5 minutos que yo había pedido que fueran por mis papeles, que tenían toda mi información. En eso, llegó una enfermera de unos 78 años. Poquito más, poquito menos. Pero ya era muy mayor. Yo dije, qué raro, sé que muchos se jubilan antes de los 70. Vaya, pero para que vean, la mafia del poder lo que hace. Pobres viejitos, ya no se pueden jubilar a los 60, ahora hasta los 78, como dices tú. Ella vestía muy diferente, de vestido blanco larco, saco azul y su pelo ondulado como se usaban antes. Y me dice, niña, si alguien viene a preguntar qué tipo de sangre eres, tú les dirás, oh positivo. Recuerda, a todos les dirás eso. Me acarició mi brazo y me dijo, todo estará bien. Le dije, disculpe, ¿quién le dijo? Me dice, tu mamá. Hablé con ella y vi tus papeles. No olvides, oh positivo. Se fue del cuarto. No platicó con nadie más, ni nadie más la volteó a ver. Caminaba muy lento por su edad. Cuando me dan de alta, platico con mi mamá. Y le dije, qué enfermera tan viejita. La que salió a preguntarles de mis papeles y de la sangre. Y ella se quedó callada. Y le digo, ¿o quién le preguntó entonces? Y me dice, Caro, de ti nadie nos decía nada. Entonces, ¿quién fue el chismoso que les dijo la de oh positivo? Es que luego las enfermeras son bien chismosillas. Dice, nadie se nos acercó hasta las 12 de la noche. Nos dijeron, todo está bien, que hubo complicaciones, pero que ya estabas en sala de recuperación. Pero nadie nos preguntó qué tipo de sangre eras. Dice mi mamá que era un ángel enfermera. Cabe señalar, uy amigas, y esas ángeles enfermeras son muy poquitas. Bueno, hay enfermeras que se llaman ángeles. Pero algunas ángeles son demonios. Digo, algunas enfermeras son demonios. Cabe señalar que yo me alivié a las 4 de la tarde. Como se les pasó la anestesia, duré 14 horas anestesiada. No me enseñaron a mi hija hasta que un enfermero me dejó un termómetro 4 horas. Trabajaba cada persona ahí sin vocación. Solo por palancas y por el buen sueldo y prestaciones. Bendito seguro. Los más buenos que trabajan ahí son los que ya están muertos. Justamente como la enfermera que me avisó qué tipo de sangre era. Con todo respeto, si usted no cree, ¿por qué pasan esas cosas? Haga una investigación y denos datos lógicos y no paranormales. Para entender, por favor. Por cierto, tienes grande ángel en tu espalda. Ahora, ¿cómo voy a tener un ángel en mi espalda? Vieja ridícula. Eres muy querido y bendecido. No se te olvide darle gracias. Porque en este plano, tu luz les molesta mucho. La verdad, sí. Y más la luz ahorita de las cámaras. Pero tú vibras muy alto y tu ángel te protege mucho. Uy, con esta de las vibraciones. Bueno, ya nos dijo que es Carolina. No vaya a ser la bárbara de Regil. Pero bueno, vamos con la siguiente. Regina 66. Ay, mientras no seas Regina. Ah, no, es Regina 666. Dice, a mí me han pasado muchas cosas. Pero lo más fuerte fue el día en que mi esposo estaba ingresado. Al llegar a la visita, subí al ascensor y este, en lugar de subir, bajó al sótano. Donde está la morgue del hospital. El ascensor se detuvo y se fue la luz. La puerta quedó entreabierta hasta que alguien llegó y subió. El ascensor comenzó a funcionar entonces muy bien y llegué a donde estaba mi esposo. Vi un hombre sentado en la cama a un lado de mi esposo. Pero él no lo veía. No le dije nada porque él estaba solo en el cuarto y le podía dar miedo. Pues el señor allí estuvo todo ese rato. Después me fui a mi casa. Cuando llegué, mi perrita no me dejó entrar a la casa. Me ladraba y me empujaba hacia afuera. Entonces entendí que el señor aún estaba conmigo. La vieja cochina, su esposo en el hospital y usted llevándose al señor de ahí del hospital. Así que me fui a la entrada del pasaje y me sacudí. Abracé un árbol y toqué tierra. No sé si funcionara, pero eso me han dicho que hay que hacer para quitarse al muerto de encima. Serán creencias, pero después de eso, mi perrita me dejó entrar a la casa. ¡Esta perra está loca! Ay, qué perrita tan perrita. No dejando entrar a su propia dueña a su hogar. Vamos con la siguiente. Abigail Ojeda nos dice. Cuando fui pasante por el año 2018, me tocaba ir a Selle. Pero para eso tenía que subirme al elevador para llevar todo el material. Ya que lo llevaba en un carrito. El elevador tenía una parte donde el carrito se quedaba atorado. Y de repente una persona de traje me ayudó a meterlo. Cuando estábamos en el elevador, él me sonrió y me causaba mucha paz. En ningún momento me habló, solamente me sonreía. Cuando salimos del elevador, el señor venía atrás de mí. Ya que en el pasillo donde nos dejó el elevador, solo estaba la Selle. Y la morgue no había más para donde poderse ir. Para ese momento, cuando iba por el pasillo, todavía había el señor que venía detrás de mí. Se me cañeron unas hojas al suelo y me agaché por ellas. Volteé hacia atrás para agradecerle al señor por la ayuda en el elevador. Cuando de repente ya no lo vi. Lo raro aquí es que ese pasillo solamente iba a la Selle y a la morgue. Él no era enfermero. Hasta la fecha lo recuerdo. Era un señor alto de traje. Así como yo, amigos. No se les vaya a aparecer ahí en el hospital. Imagínense que les llegara así. Like si quieres que vayan a asustar doctores y enfermeros en el hospital. PMM 2806 dice Nueva historia que tengo. Mi hermana trabajaba en el archivo de Liste en Ensenada, Baja California. A la Godine se le ocurrió ir a trabajar un domingo por la tarde. La clínica estaba vacía en el área administrativa. Solo el área de urgencias tenía personal. Mientras ella estaba ocupada en su escritorio, oyó la puerta a sus espaldas abrirse de repente. Y vio de reojo a un hombre de bigote. Vestido de blanco, cruzó apurado sin decir nada el cuarto, saliéndose por la otra puerta. Que también estaba atrás y que llevaba a un pasillo largo donde estaban varias puertas de los consultorios. A mi hermana, obviamente le molestó que el tipo no tocara la puerta. No saludó y que aventara la puerta al salir. Ella le dijo, Oye, ¿qué te pasa? Y toda enojada abrió la puerta del pasillo esperando ver al hombre para reclamarle la grosería. Pero resulta que no había nadie en el pasillo largo. La sorprendió de cómo pudo haber salido tan rápido de ahí si ella de inmediato abrió la puerta. Empezó a revisar puerta por puerta de cada consultorio y todos estaban con seguro. Nunca supo quién fue. Solo al día siguiente los compañeros se rieron diciendo que estaban en el hospital y esas cosas pasaban siempre. Y solamente dijo, pues si fue algún enfermero iba en patines porque desapareció de inmediato y todas las puertas tenían seguro. Es que luego, para los que no entiendan, yo creo que ustedes han ido a los hospitales públicos. O sea, tienen una puerta donde entran los pacientes y están así en el consultorio como acá y atrás en el consultorio y otra puerta. Entonces, este baboso bigotón de blanco pasó de esa puerta a la de atrás. Y obviamente, pues no encontró nadie. ¿Quién sabe quién habrá sido? ¿Algún fantasma? Carolina Vásquez nos cuenta otra historia. En la zona metropolitana de Guadalajara está un hospital llamado La Luz, que lo dirige el sector católico en especial monjitas. Y hay enfermeras laicas y monjas. Mi tía estudió primero para enfermera y ahí hacía su servicio. Le tocaba el área de pediatría en oncología. Tenía dos pacientes como de 7 y 9 años, que recibían quimioterapias por la mañana y se hicieron los mejores amigos. El niño de 9 años, Jorge, empezó a decaer mucho. Literal, les dijeron que él ya no duraría mucho. Y así fue. A los pocos días, Jorge falleció. A su amigo de 7 años no le dijeron nada. Preguntaba por él y le decían, está en el turno de la tarde, sus papás ya no pueden venir por la mañana. Pasaron unos dos meses y mi tía y mi mamá vieron al menor de 7 años que se llamaba Juan. ¿Cuál Juan? El que te asusta en el saguán. Dice, Vieron a Juan en el suelo y con sábanas y cobijas y demás cosas. Formó en el suelo algo que parecía un cajón de muerto. Y él se ponía en posición como los acomodan en el ataúd. Sus manos en el pecho cruzadas. Le preguntaban, ¿Qué haces, Juan? Y dice, Practicando para mi muerte. ¡Ay, nanita, estos niños! Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. Ya pronto me iré. Su madre y mi tía le dicen, No digas eso. Dicen, No se preocupen. Ya vino Jorge por mí, el niño que había fallecido. Vino a verme. Y se quedan sorprendidas mis tías. Y dicen, ¿Cómo si él viene en la tarde? Y él dice, No me mientan. Él tiene días viniendo. Y me dice que ya se murió. Y que viene por mí. Dios, ya le dio permiso de acompañarme en mi camino al cielo. ¡Ay, nanita! Que estos niños son muy este. Por eso ya no le den azúcar a los niños. Porque se inventan cada cosa. Y me dijo que así es cuando se mueren. Y que así lo pusieron a él. Pero estoy contento. Dice que allá no hay agujas ni dolor. Así que no lloren cuando me vaya. Cabe recalcar que él estaba con leucemia. Pero parecía responder al tratamiento y mejorar. Pues a la semana, el niño terminó muriendo. Su mamá dice estar tranquila porque sabe que no está sufriendo. Mi tía cayó en depresión. Porque los quería mucho. Y una monjita la regañó y le dijo, No te debes de encariñar con ellos. Si no, no servirás para esto. Al final, mi tía decidió estudiar para doctora. Tiene las dos carreras ya. Pero dice que como doctora no es mucho lo que convives. Y un enfermero realmente es quien más está al lado de los pacientes. Así que ya no se encariña tanto con ellos. Porque dice que podría volverse loca de tanto dolor. A lo mejor ya estaba loquita y por eso se andaba inventando esas cosas de los niños. Oye, es que luego los niños se inventan cada cosa. Vamos a ver la siguiente que también parece que es de niños. Marisol Ramírez dice, Cuando mi sobrina estaba pequeña, ahora ya tiene 15 años, de más o menos unos 3 o 2 años de edad, fue de visita con mi mamá. Y ella llegando dijo que tenía un amigo imaginario. Es que estos niños son muy imaginativos. Y estaba con su manita extendida como agarrando la mano de alguien más. Mi mamá es cristiana. Y en eso, ella se agachó mirando a los ojos a mi sobrina. Y le dijo, Mi amor, mi amor, eso no es tu amiga. Y mi mamá dirigió su mirada hacia donde decía mi sobrina que estaba el mentado amigo imaginario. Y mi madre, con una voz muy fuerte y directo hacia esa zona, le dijo, ¡Te me vas en el nombre de Jesús! Y mi sobrina la miró muy asustada y le dijo, Abuelita, no le digas eso. Se está enojando. Y está avisándome con unas caras muy feas. Y mi mamá le dijo, Suéltalo, mi amor. Él no puede hacerte nada. No te puede hacer daño. Y volvió mi madre a decirle, ¡Vete en el nombre de Jesús! Y mi sobrina ya jamás volvió a verlo desde esa vez. Y tampoco volvimos a tocar el tema. ¡Ay, es que estos niños atraen la muerte! Like si tú también tienes un sobrinito que te cuente cosas de terror o si les ha pasado cosas de esas en el hospital. Déjenme en los comentarios. Me voy a burlar de ustedes de todos modos, pero déjenme en los comentarios. Y denle like porque les encantan estas historias de terror hospitalario. Pero no le dan like. Ya tenía rato que no tenían. Miren qué bonito ser. La manita aquí. Todo lo que hacemos por ustedes. Y ustedes no le dan like. Denle like, por favor. Haciel Freire dice, En la casa de mi tía vivió mi hermano mayor. Pero lastimosamente un día, él falleció. A los 19 años. Luego, pasando un par de años, mi primo con él, quien dormía, mi hermano, en el mismo cuarto tuvo su mujer. Y luego nació mi sobrinito. Ya cuando mi sobrino tenía 5 años, lo hacía jugar correteando. Y jugando así, él corrió un día hacia la cocina. Fue por él detrás y él se escondió debajo de la mesa. Y como estaba jugando, hice como que no lo vi y me fui otra vez a la sala, donde al mismo tiempo estuve viendo un programa de televisión. Entonces, se hizo un silencio por un lapso de aproximadamente 3 minutos. Y como no escuché nada, fui muy despacio. Y encontré a mi sobrino debajo de la mesa. Así que hay que cuidar a los niños porque luego andan, son bien traviesos. Cuando los niños ya no hacen ruido es porque andan haciendo sus travesuras. Y encontré a mi sobrino bajo la mesa. Pero en posición como mirando a la pared, agarrando sus piernitas y mirando hacia abajo. Pero no pensé nada más que estaba muy interesado yo en la televisión. Y me volví a regresar a la sala. Entonces, empiezo a reír que mi sobrino se reía muy fuerte. Y hablaba como que estaría jugando con un amiguito. Y entre ellos se entendían. Entonces, viene corriendo hacia mí y riéndose y lo agarro de su mano. Y le pregunto, ¿Qué pasa niño? ¿Por qué te ríes? Y él apuntando hacia la cocina diciendo, Tío Peter, tío Peter. Me asombré mucho porque Peter fue mi hermano que falleció muchos años atrás, antes de que mi sobrino naciera. Entonces, lo reprendí en el nombre de Jesús porque sé que él no era el alma de mi hermano Peter. Para que aparte me encanta porque le ponen Peter con hino, en vez de Peter con e, le ponen Peter. Porque el muerto nada sabe y nada quiere. Cuando el ser humano muere, la Biblia nos menciona que si su memoria es puesta en el olvido. Y el diablo se viste de ese ser amado para que uno crea que es el espíritu de algún ser querido. Ya no sé qué me sorprende más. Si se le haya aparecido el tío Peter o si se andan inventando cosas de la Biblia. Porque ¿Dónde dice eso la Biblia? Que el diablo se disfraza del alma del muerto. Por favor, no sean ridículos. A ver, díganme en dónde. En Corintios, en San Pablo. A ver, díganme en dónde. Daniela Arellano dice, Me pasó a mí justo hace como cinco años o un poco más. A dos calles de mi casa hay un panteón. Y bueno, eran como las nueve de la mañana cuando esto me sucedió. Yo iba a la siguiente calle a comprar una malteada. Y pues la dueña del local tenía a su bebé que estaba aprendiendo a gatear. Para eso el bebé se salió gateando a la calle. ¡Ay, madres desobligadas! ¡Esto sí da terror! ¿Cómo se le puede escapar el niño ahí? Y yo corrí por el bebé por si acaso pasaba algún carro o algo. Cuando de pronto vi un pájaro enorme color negro con cara de mujer. Tenía el tamaño de una persona. ¿Cómo vas a ver el... Andabas viéndole el pájaro, pero alguien más, vieja cochina. ¡Cochina! Vi un pájaro enorme color negro con cara de mujer. Tenía el tamaño de una persona. Y lloraba horrible. Como cuando lloran las ratas. Ese chillido espantoso que aturde y venía por el bebé. ¡Ihhh! ¿Cómo habrá aquí? ¡Ihhh! 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 A ver, déjenme en los comentarios cómo chillan los pájaros. ¡Ihhh! 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 Digo pájaro, se quería llevar al pobre bebecito. En ese momento salieron todas las personas que estaban ahí en el local. Y lo vieron todas. Y pues el pájaro venía de una calle antes donde estaba el panteón. ¡Ay amiga! ¿Qué tal si era alguien que estaba disfrazándose así como yo ahorita? Frente al local hay un monte y como empezamos a decir el padre nuestro, vimos que se cayó ahí en el monte o se escondió. No sabemos qué pasó, pero nos metimos al local corriendo del miedo. Como le contamos eso a varias personas, nos dijeron que era una bruja que se había quedado encerrada y que no se pudo liberar del cuerpo del pájaro. Y pues claro, iba por el bebé. Desde entonces creo en todo lo paranormal. ¿Cómo vas a creer en una bruja? Mira, mejor cree en la bruja, pero de tu vecina. Esas también se disfrazan, pero para quitarte al marido, como la del lady tecito de insulina. ¿Ven que se iba a la vecina a dejarle sus tecitos de moringa y óndale? Selene Soto Almanza dice, Cuando mi hijo tenía dos años, lloraba mucho por las noches y yo me levantaba toda asustada pensando si le había picado algún animal. Y le pregunté, ¿qué te pasa mi amor? Y me decía, extraño a mi mamá. ¿Cómo va a extrañar a su mamá si su mamá estaba ahí con él? Yo le decía, pero yo soy tu mamá mi amor. Y él me decía, no, tú no eres mi mamá, ella está en el cielo. En ese momento yo me puse a llorar y le dije, ¿extrañas a tu mamá? Y él me contestó, sí, mucho, quiero estar con ella. Y ahí lloré aún más y le volví a repetir, yo soy tu mamá mi amor, abrázame. Se me quedó viendo mucho tiempo y me abrazó muy fuerte y me dijo, ¿Tú también me vas a querer? ¿No me vas a dejar como ella? Se los juro que rompí en llanto a más no poder y con la voz cortada le respondí, Yo nunca te voy a abandonar y siempre te voy a amar. Me sonrió tan feliz y se quedó dormido en mis brazos. Yo no sé qué le hayan hecho en otra vida o si esto es real o solamente son sueños que pasan. Lo único que puedo decir es que no romperé esa promesa y hasta el día de hoy les puedo decir que mi hijo es muy feliz y tiene la sonrisa más hermosa. Ay, está Selena Almanza. Ya no le des de cenar mucho dulce a tu niño en la noche porque luego les dan de tomar Coca-Cola. Esa sí es una historia de terror y por eso andan teniendo estos sueños. Las desconocen como sus mamás. Entonces, por favor, ya no les den dulces a los niños en la noche. Ninfa Magley dice, Mi hijo, cuando tenía como cuatro años de edad, una vez me dijo algo que me dejó helada. Sus palabras fueron, Recuerdas que aquí nos mataron cuando era una niña. Íbamos pasando en ese momento por un terreno baldío. Jamás volví a pasar por ahí. Ay, amigos, dice, y alguien le contesta. Hubieses investigado qué pasó en ese lugar y alguien le contestó. Yo creo que ella ve su otra vida en otra línea del tiempo donde se murieron en ese lugar. Ay, amigos, ustedes se la pasan viendo mucho Doctor Strange y el multiverso de la locura, ¿verdad? Pensando que hay líneas temporales o la serie de Loki. Que ahorita ya se estrenó su segunda temporada. Ay, amigos, ustedes tienen mucha imaginación. Yo soy maestra y hace dos años estaba embarazada y lamentablemente perdí a mi bebé. El caso es que un día antes de que me enterara que mi bebé ya no tenía latidos en su corazón, soñé a un niño de cinco o seis añitos y que me decía que no se logró y se iba llorando. Me desperté y al día siguiente tenía mi cita con el ginecólogo, el cual ahí mismo me dijo lo de mi bebé, que no tenía latidos. A su mismo bebecito le vino a avisar, mamita, ya no voy a nacer. Mamita, mi piernita, mi piernita y mi piernita. Llegué al colegio a dar clases y en la hora del recreo se me acercaron dos alumnos míos a decirme que había un niño llorando en mi salón. Rápidamente fui porque yo a ningún niño lo dejo sin recreo. Muy bien, maestra. Cuando llegué no miré nada, pero los niños me dieron las mismas características del niño que yo había soñado noches antes de que naciera mi bebecito en mi vientre. En lo personal no me asusté, pero sí me hizo, se me hizo algo súper extraño. Y gracias a Dios hoy estoy de nuevo embarazada de un hermoso niño. Lleva tu control prenatal. Recuerda, el mínimo son cinco a seis consultas antes de que nazca el bebecito, porque si no se les puede aparecer en las noches diciéndole mamita ya me voy. Vamos con la siguiente. Andrea Romero. Tengo una hija pequeña de tres años y desde bebé comenzó a ver cosas extrañas. Como que sus papás tomaban Coca-Cola, escuchaban a este peso pluma. Esas sí son cosas extrañas que luego ven los bebés. No sean ridículos y enseñenles cosas buenas. Ni siquiera puedo explicar qué ve porque ni siquiera ella sabe cómo describirlo. Pero llora y se asusta. Y una de tantas cosas que ha visto es a Diosito. Ay, amiga, ¿no tendré esquizofrenia a tu hija? ¿Cómo va a ver a Diosito, por favor? Ve a Diosito sin manos ni pies y dice que le pide comida. Ay, amigo, eso es efecto de medicamentos que le hacen falta a los niños. Dice, ve a Diosito sin manos ni pies y dice que le pide comida. Que si puede entrar a comer con nosotros porque él está triste. Pobrecito de Dios. Eso es una cosa de tantas que me ha dicho. Una vez, ella lloraba descontroladamente viendo cómo se desplazaba de un lado a otro por toda la casa. La cosa que veía o esa como yo lo seguía con la mirada por toda la habitación llorando descontroladamente. Ay, amiga, pues mira, llévas el amón evidente para que diga o a la... Sí, el amón evidente para que diga, Selena Gómez está embarazada. Selena Gómez está embarazada. Alguien escribe en los comentarios. Viendo tanta historia de terror, me doy cuenta lo que realmente da terror. Que muchas personas no saben ni siquiera escribir bien. Y alguien, Ari Mendes le pone. Eso hace al relato más esclarofriante. Y alguien le pone. Las personas que tienen la peor ortografía son las que mejor escriben historia. Es inversamente proporcional. Y sí es cierto. Pero escriban bien, amigos, porque si no, no voy a seleccionar sus historias. Daisy Ramírez Rosales. Mi niño duró internado un mes antes de que lo trasladaran a otro hospital para ser operado. En la sala donde estuvo mi hijo fallecieron dos niñas de diferentes padecimientos. Pero las noches o madrugadas en que ocurrieron los sucesos, se escuchaban como las niñas arrullaban a los otros niños. La primera vez que escuchamos no le dimos importancia. Cuando fue la segunda niña que falleció fue cuando relacionamos la muerte con el arrullo. Lo raro es que esa sal estaba aislada. Y muy difícil era oír ruidos desde el exterior. Es que luego los niños son bien maldosos y vienen desde el más allá. Yo si fuera fantasmitas, sí regresaría desde el más allá a asustar a mis primos. Ya les conté que un día hice que una prima metiera sus dedos en el enchufe. ¡Maldoso era! ¡Maldoso! Rubi Red dice... Fui una semana despertándome a las 7.13 de la mañana, en punto. Dormía en el cuarto de residentes y siempre sentía que alguien me tocaba la espalda con su mano y me movía para despertarme. Pero yo era la única que dormía en el piso. Todos dormían abajo por miedo y siempre que despertaba la puerta se cerraba, como que alguien salía. Pero nunca alcancé a ver quién era porque afuera no había nadie. Pero le agradezco a esa manita que me tocaba. Justamente a la hora exacta del pase de visita, nunca llegué tarde. Por lo menos son fantasmas listos y van a asustar por lo menos que sirva de algo. Kitty Almaraz dice... Estaba en una área similar a una terapia intermedia, bañando un paciente grave que estaba intubado. Me estaba ayudando un pasante de enfermería. Entonces empezó a sonar una bomba de infusión que necesitaba ser conectada a la corriente eléctrica. No había enchufes disponibles, por lo que pensé en desconectar el monitor, que tiene pila de reserva para conectar ahí la bomba de infusión mientras terminábamos de bañar al paciente. Y al terminar podíamos conseguir un multicontacto. El cable del monitor estaba tan duro para poderse desconectar que lo intenté con todas mis fuerzas. Después lo intentó el pasante y nada. Por lo que decidimos seguir bañando al paciente y solucionarlo de los cables al finalizar el baño. Continuamos bañando al paciente como si nada. Cuando de repente el cable del monitor se soltó solo y se cayó como si quedara muy flojo. Solo nos volteamos a ver muy extrañados y seguimos. Sí nos espantamos, pero seguimos adelante. En esa área todo el tiempo pasan cosas como esa. Ay amiga, no estuvo tan interesante. Yo pensé que iba a estar como más de miedo. Pero bueno, vamos a ver la siguiente. Yesenia Villao dice, Era mi primer guardia en el área de ginecología y pasando los quirófanos estaba un área pequeña de esterilización. Me senté casi acostada en un banco que había a la entrada de los quirófanos. Empecé a quedarme medio dormida por el cansancio. Y de pronto veo salir a alguien desde el quirófano hasta el área de esterilización. Entré para ver quién era, pero resulta que no había nadie. Le conté entonces a las enfermeras y ellas se echaron a reír. Me dijeron, Ay, ya viste a Conchita. Conchita era una persona que trabajaba en el área hace años, pero había fallecido un tiempo atrás. Cuando yo era estudiante en la unidad de cuidados intensivos de adultos, una paciente la cual ya tenía aviso de gravedad, comenzó a disminuir sus signos vitales y a presentar signos de hipoperfusión. Estuvo así toda la mañana. O sea, ya se iba a morir, amigos. Dice, Es que no les he contado, creo que sí. Cuando un paciente se anda mosqueando, amigos, sí se mosquean los pacientes. Yo no creía en eso. Eso sí es cierto. Luego aparecen moscas así. Tómala, que el paciente se muere al poco tiempo. O le pasa algo malo. Por eso, cierren bien o pongan ray para que no se embarazcan las moscas. Ni las chinchas. Porque ven que hace semanas había chinches en Francia y aquí en la Ciudad de México. Dice, bienvenido al mundo de las chinchas. Oigan, es cierto, pero eso de las moscas no. Pero sí es mucha coincidencia, amigos. Like si también a tus pacientes se te andan mosqueando luego en las guardias y se terminan muriendo. Déjenme en los comentarios y denle like porque les encantan estos chismes, pero no le dan like. Dice, Empezaron a aparecer entonces las famosas moscas. Más tarde el paciente entró en paro y falleció. Uy, o sea, sí se le murió por andarse mosqueando. La amortajábamos mientras la enfermera y yo llenábamos los documentos faltantes y la ficha para su cuerpo. En eso se escuchó un ruido en el cajón del mueble donde estaban sus cosas. Uy, El mueble estaba fuera del cubículo, como si lo hubiesen empujado y el tripié del techo comenzó a recorrerse. No le dimos importancia. Imagínense, ven que los pacientes a un lado tienen su taburetito, que empezara a sonar así. Y ven que tienen sus cortinas, o sea, sus cositas estas para jalar las cortinas. También se empezaron a mover. Era el muerto que ya se le estaba diciendo, déjenme ir babosos. No le dimos importancia. Unos minutos después empecé a sentirme mareada, pero lo relacioné con que no había dormido bien esa noche y tal vez pues estaba cansada. Y después todos comenzaron a decir que se sentían igual. Y justo en eso llegó el camillero por el cuerpo del paciente y nos dijo que, dice, es que se quedó débil y le robó la energía para poderse ir al otro. Like si a ti también tu paciente te ha quitado la energía para poderse ir al otro mundo. A mí me han quitado la energía, pero cuando me dicen que si no pueden cargar su celular ahí en el consultorio. Luego los pacientes, ven que arriba de las camas están los enchufes. Los enchufes son para conectar los monitores o las bombas de infusión. Pues no, luego los pacientes quitan la, así desconectan la bomba para poner su celular. No sean ridículos, por favor. Nadia Carolina Pinilla Ospina nos cuenta, esta historia la contó mi tía quien trabajó muchos años como instrumentadora quirúrgica. En una ocasión estaban realizando una cirugía a una señora. La paciente se complicó y tuvieron que hacerle reanimación. En medio de la crisis gritaban cosas como, esta vieja se está muriendo, tenemos que salvarle la vida a esta hija de su, y una larga serie de improperios al respecto. El caso es que la paciente finalmente sobrevivió, y cuando fue a su cita de control, el médico la recibió muy amablemente, y le preguntó cómo se encontraba, a lo cual la señora le respondió, de salud doctor, estoy muy bien, pero sí me siento muy triste por la forma en que me trataron durante la cirugía. O se escuchó las palabras. Pues entonces muy muerta, muy muerta no andaba. Dice, El doctor muy sorprendido le preguntó por qué, si la cirugía había sido un éxito y ella se encontraba muy bien. Entonces la señora empezó a decir, a describir absolutamente todo lo que había ocurrido durante la cirugía. Empezó a describir quiénes estaban presentes, quiénes llegaron a asistirla, con qué frases y palabras exactas se habían referido a ella, y cómo había transcurrido absolutamente todo durante la reanimación. El médico no lo podía creer. Aún así trató de negarlo, pero la señora le dice, No me lo niegue, doctor. Yo vi y escuché todo desde arriba. Yo podía ver mi cuerpo y todo lo que ustedes decían y hacían conmigo. Estuve todo el tiempo ahí hasta que sus procedimientos de reanimación funcionaron y regresé a mi cuerpo. De ese momento en adelante, ya no supe qué más pasó, pero sí tengo muy claro lo que vi y oí mientras estaba muriendo. ¡Ihhh! Ay, amiga, te andabas despersonalizando. Por eso aprendan a ponerle bien medicamentos. Pónganle un chorrito de Propofol, ya se hubiera quedado dormido a la paciente. Beatriz SP nos cuenta. Internaron a mi papá en un hospital de Tabasco por apendicitis que se convirtió en peritonitis y pues lo abrieron todo por lo cual yo lo tenía que cuidar, no despegarme de ahí. Entonces, enfrente de él había una señora con diálisis infectada. O sea, creo que también tenía peritonitis. Y pues la señora llegó como a las 2 de la mañana grave y desconozco por qué la pusieron ahí en piso si la paciente estaba muy mal claramente. Ya ven, hasta los pacientes se dan cuenta que hay pacientes graves que no deberían de estar en piso y no se los quieren llevar a otro lado. Pero, échenle la culpa al cabecita de algodón. Entonces, como a eso de las 2.40 de la mañana me empecé a dormir y escuché ruidos de cadenas como que las arrastraban en el piso. Y yo pensé que era el intendente, pues que venía a hacer el aseo. Pero también esas horas limpian, pero no era nadie. Luego, como a los 10 minutos, otra vez era algo que se oía cerca de mí, pero no podía verlo. Con la señora de enfrente empezó a sonar un aparatito y en ese momento hacía pipipipipipi Así le puso, amigos. Pero duro. Pues así le puso, mira, aquí están los comentarios. Le empezó a hacer pipipipipipi pero duro. Empezaron a correr los médicos y enfermeras como que la querían revivir, pero ya estaba muerta. Entonces, yo relaciono el sonido de las cadenas con que ella se estaba yendo. Porque he oído que así suenan cuando las personas se van, no sé si tenga que ver con que la doña tenía creencias hacia lo oscuro o sea hacia la brujería o algo así, pero yo lo oí y absolutamente no era nadie, a mí me dio muchísimo miedo Ay amiga, debería darte más miedo tu ortografía porque no pones ni puntos ni comas, vamos a la siguiente Mía Zaragoza nos cuenta, en el internado el cuarto de internos estaba en el subsuelo, en el subterráneo yo creo y cada vez que había un paciente los licenciados bajaban a llamarnos, o sea yo creo que los enfermeros muy amables ellos, un día yo estaba de guardia en emergencias de medicina interna, total no había pacientes y pues me fui a dormir cuando eran como las 3.45 de la mañana escucho el grito de una enfermera diciendo ¡Doctora, doctora! entonces subía emergencias inmediatamente y todo estaba vacío, apagadas las luces y no había nadie entonces voy al cuarto de la enfermera y le pregunto que dónde estaba el paciente me dijo que ella no me había llamado, que no había pacientes y que ya me fuera a dormir de repente sentí un escalofrío horrible y ya no quería bajar al cuarto porque hay que pasar por un pasillo largo para llegar hasta allí así que me quedé en el consultorio hasta el día siguiente tengo mucho miedo a la oscuridad por traumas de la niñez le temes a la oscuridad, ay que buen programa era ese le temes a la oscuridad like si tú también veías le temes a la oscuridad, era muy buen programa vamos con la siguiente Alexa Agreste nos cuenta mi mami estuvo internada en el INCAN, el Instituto Nacional de Cancerología y tenía una compañera muy amigable y pues después de dos semanas ya nos conocíamos y platicábamos una noche me tocó cuidar a mi mamita, se quedó dormida como a las 12 y media de la noche yo aproveché para ir al baño y tomarme un café al subir nuevamente me encontré a la compañera del cuarto de mi mami en el elevador y le pregunté que dónde andaba a lo cual me dijo que estaba buscando a su familiar me dijo que ya se sentía muy bien y que la darían de alta del hospital ay pero cómo van a dar de alta una señora y más a las 12 y media además que anda siendo una paciente ahí solita por todo el hospital me dio gusto y le di mis mejores deseos cuando llegamos al piso caminamos hacia el cuarto y había personal médico tapando la entrada me dijeron que esperara afuera y yo me espanté creí que era mi mamá que se había puesto mal volteé a buscar a la señora y ya no estaba supuse que ella si la dejaron entrar al cuarto por ser paciente pasaron alrededor de 15 minutos y salió el personal médico y escuché que le decían que la declararan muerta yo solté el llanto y entré desesperada o sea si se había muerto su mamá me encontré a mi mamá con los ojos llenos de lágrimas y me dijo que la señora que había fallecido era más era más bien su amiga que habían estado como 45 minutos reanimándola y ya no se pudo hacer nada yo quedé en shock y nunca le dije que yo había platicado con ella en el elevador a mí no me sorprende más que haya encontrados en el elevador o que le hayan dado 45 minutos de reanimación si ya saben que cuando un paciente cae en paro solamente se pueden dar 20 como 45 y eso que según fue acá en el INCAN y ahí se hacen las cosas bien pero bueno recuerden máximo 20 minutos dando reanimación a los pacientes no más ya lo demás nada más es abuso Rubí Red nos vuelve a contar estábamos de guardia en piso de ginecología y una señora pos quirúrgica o sea pos operada nos dijo que en el pase en el pase y visita que se sentía mareada pero que vino un doctor vestido de azul y le levantó los pies y ya se sintió mejor a esa posición se le llama tren de lembo así con las patitas hacia arriba el único hombre de la guardia venía de gris y dijo que no y él nos dijo que no había pasado por ahí además de él éramos puras mujeres nos quedamos con cara de dice y en ese piso seguido se descanalizaban las pacientes dicen que viene una monja con una lamparita en la noche a descanalizarlas pero en el hospital no hay monja hay puras madres pero por otras cosas pero monjas no ándale la monja asesina como la monja me quería disfrazar de la monja ahora me hubiera disfrazado de la monja de aquí un año voy a disfrazar de lo que esté de moda este año estaba de moda la monja este de los juegos la merlina la barbie déjenme en los comentarios ustedes de que se van a disfrazar ahora para el Halloween yo me hubiera disfrazado de la monja y les hubiera bailado pues te hubiera estado eh eh hubiera estado re buena vamos a la siguiente rocío dacu radu dice cuando era R1 de pediatría un pequeño de 5 añitos despertó llorando y gritando porque el niño que estaba en la esquina de la habitación le había agarrado la mano y no lo dejaba dormir lo extraño es que los niños no se pueden quedar sin los papás no había más niños no había más niños en esa habitación y los demás niños todos estaban dormidos en sus camitas mi compañero le entró un miedo y pues yo agarré valor y le dije vete de aquí con mis niños no te metas me quedé con él hasta que se quedó dormido y permitieron el acceso de la mamá después supe que hubo difunciones en el piso de medicina interna miren los viejitos que ya andaban por los niños andaban pasando por ellos Chío Sapien dice el día que nació mi hijo mi parto fue inducido y aún así fue cansado y bueno yo pensé que podría dormir porque usualmente en ese hospital se llevan al niño para asearlo y chequearlo entonces cuando intentaba dormir sentí como me prendían las luces sobre mi rostro y también me sacudieron del pecho como para despertarme y cuando abrí los ojos no había nadie y las luces estaban apagadas y esto me pasó dos veces más por lo que decidí salir del hospital aunque estuviera con malestares posparto ay amiga te andaban asustando o eras tú que andabas nada más ahí de fantasiosa como te pudiste haber salido por favor estabas malita y querías ahí Ana Aguilera nos cuenta cuando mi mamá la pasaron a una habitación compartida con varias camas era en la tarde noche a ella le tocó la primera cama del lado derecho y vimos que de ese lado pero en la cama de al final estaba una viejita acostada en las camas del lado izquierdo pues no había nadie entonces vimos que con la viejita no había ningún familiar cabe mencionar que había tres camas vacías que nos separaban de la última conforme iban pasando las horas la señora tosía mucho y mi mamá me dijo que fuera a ver si necesitaba algo la señora pero a mí me dio mucho miedo por una extraña razón porque además estaba muy oscuro en esa parte de la habitación cuando los enfermeros pasaban a revisar si los pacientes necesitaban algo pues encendían las luces y recorrían las cortinas para dar más privacidad a las camas lo más extraño es que ninguno iba a ver a la viejita para la madrugada cuando fueron los doctores a revisar a mi mamá les preguntamos que que tenía la viejita del final porque tosía mucho y pues nadie la iba a revisar todos ellos nos vieron con cara de ¿qué les pasa ridículas? y nos dijo uno de ellos ¿cuál viejita? y le dijimos la de al final cuando volteamos la cama estaba vacía y un doctor fue a revisar y la información de las camas y dijo aquí no ha estado nadie doctor obviamente nosotras la vimos y escuchamos pero al parecer ningún enfermero la vio más que nosotras nos dio muchísimo miedo porque entonces no supimos que fue lo que vimos ¿acaso algún alma en pena u otra cosa? es un alma en pena que va arrastrando cadenas ¡oye! es un alma en pena que va arrastrando cadenas está Lucía Méndez cada vez se parece más a mi Malcom Jackson si daría mucho miedo que se te apareciera Mary J.B. nos cuenta lo mío no fue paranormal estaba en prácticas de enfermería en el triage una paciente renal llega a urgencias me dice mi jefa de servicio que le tomara signos vitales la señora estaba sentada dormida me acerco la saludo pero no me responde yo supuse que estaba cansada procedo a buscar el pulso para tomar la presión pues nada que se lo encontraba me dirijo a pedirle ayuda a mi jefa y pues nada resulta que la señora había fallecido sentada esperando su vida esta si es una verdadera historia de terror para que vean y de la vida real que pasa por no atender luego luego a los pacientes Keta Huerta nos dice tuvo una intervención quirúrgica hace ya algunos ayeres esa noche no dejaron que mi esposo se quedara en la madrugada entró una enfermera muy linda que me atendió y yo todavía entre azul y buenas noches de la anestesia sentí que cambió el suero y que me revisó la herida y en ese lapso de la cambiadera me platicó que estaba muy preocupada por su hija que porque la dejaba mucho tiempo sola pero que tenía que ser fuerte y que ella iba a poder con muchas cosas más que se le avecinaba yo le yo dije entre mi borrachera de la anestesia bueno que bonito que quiere y se preocupa por su hija y no deja de acariciarme mi cabello y a decirme que todo iba a estar muy bien conmigo se despidió de mí y la neta me dejó muy tranquila me dejó muy en paz no sentía dolor en la herida salió del cuarto y al día siguiente en la tarde cuando me dieron de alta pregunté por la enfermera del turno de la madrugada y me dijeron que con esas características que había mencionado no trabajaba ahí ninguna enfermera y yo de ¿qué? me quedé con cara de ¿qué pasó entonces? así fue mi experiencia con la enfermera fantasma es que últimamente las enfermeras fantasmas de que no les dan de comer se quedan blancas y pálidas pero no es porque sean fantasmas sino porque no comen Silvia Callejas nos cuenta mi mamá estaba internada y empezó a preguntar a qué hora llegaba su mamá su mamá ya había fallecido pensamos que nos preguntaba a nosotros y nos dijo que no que no nos preguntaba a nosotros que les preguntaba a las niñas que estaban en los pies de su cama días después mi madre falleció y se le aparecieron las niñas fantasmas ahí Liz Gómez nos cuenta yo en una ocasión estaba en el área de Usín estaba esperando medicamentos estaba de espaldas cuando sentí que alguien me tocó el hombro no le tomé importancia ya que pensé que era mi compañera después volteé porque escuché que alguien entró pero estaba todo cerrado dije a lo mejor se arrepintieron de querer entrar después vuelvo a concentrarme en los medicamentos que estaba preparando cuando escucho que alguien me habla y volteó pero no era nadie cuando dije ay diosito aquí espanta me salí de donde estaba y no quise preparar nada lo raro es que se escuchaba mucho silencio en el área donde estaban los monitores vaya mija tus pretextos para no trabajar no más tus pretextos para salirte de tu área de trabajo y no preparar los medicamentos Bárbara García en el hospital general estaba internada mi abuelita me tocaba cuidarla por las noches y en una ocasión me encontraba acostada en el piso su cama de mi abuelita daba a la puerta ella se quedó dormida yo me tapé con el gorro de la chamarra y escuché unos pasos en el piso son las enfermeras seguramente que me iban a destapar la cara y a levantar pero me dio mucho miedo me paralicé y solo recuerdo ver la silueta de dos personas y una susurró aquí no es me quedé aún más paralizada por ese susurro y solo escuché que se alejaban esos pasos ya no pude dormir no dije nada a la mañana siguiente a dos cuartos de mi abuelita falleció un señor le comenté a una enfermera lo que había pasado y me dijo no sé quiénes eran pero nosotras no fuimos la señora de al lado que cuidaba a su mamá también me dijo escuché lo mismo pero no me pude parar otra señora internada ya mayor que estaba en el fondo del cuarto dijo es la muerte y la enfermera que ayuda a bien morir yo las he escuchado muchas veces siempre se equivocan de cuarto imagínate que sea la enfermera aquí es la que vengo a llevarme ah no que aquí no es dice la muerte cómo va a ser posible tú crees chiquis como seguramente te paralizaste pero por el frío del suelo Francis García López dice Doc yo tengo una muy buena pero es de una funeraria de laboratorio de una funeraria donde preparan los cuerpos de las personas que ya fallecieron donde las embalsaban visten y maquillan para su funeral yo trabajé ahí años después del suceso espeluznante risas macabras ah no una verdadera risa macabra es esa si es una verdadera risa macabra amigos ¿quieres bajar de peso? come una vez al día poquito esa si es una verdadera risa macabra amigos me contaron que un día llegaron con el cuerpo de una chica de 16 años que había fallecido por alguna enfermedad falleció en el hospital por lo que no se requirió hacer autopsia dicen que la chica de 16 años era realmente bonita como una muñeca facciones muy finas ojos grandes de piel blanca cabello oscuro y una complexión delgada siempre en las funerarias se pide una foto de la persona que falleció para hacer su esquela para saber cómo era la persona en vida y maquillarla lo más parecido posible a cómo era la persona cuando le llega el expediente al chico que hacía el embalsamamiento vio la foto de la chica que falleció era la foto de sus 15 años la chica apenas tenía 16 de hecho la iban a sepultar con su vestido de 15 años ay que triste cuando el chico del embalsamamiento vio la foto dijo en tono de broma esta chica es mi novia cuando llevaron el cuerpo de la chica al laboratorio él la recibió le quitó la sabana y la bata del hospital ay no seas cochino no vais a hacer nada porque luego son bien necrofílicos bañó el cuerpo con agua y champú cuando se disponía a hacer el procedimiento de embalsamado donde se sustituyen los fluidos del cuerpo por químicos para preservar dicho cuerpo con formol se dio cuenta de que el vestido de la chica era un estrapo entonces para que no tuviera heridas visibles decidió introducir el punzón por la axila este punzón entraba por las venas del cuerpo sin vida y sustituía la sangre por los químicos cuando encontró el lugar exacto para hacerlo tomó el punzón y pues se requiere fuerza para romper la piel y llegar hasta la vena cuando hizo eso cuando hizo eso la chica despertó con tremendo grito que se escuchó en todo el laboratorio el chico no podía creerlo se quedó trabado la chica gritó y se volvió a desmayar el chico estaba sin voz temblando a punto de darle un paro cardíaco de la impresión los demás compañeros corrieron al laboratorio el chico estaba apuntando a la chica en la plancha y solo pudo balbucear está viva está viva lo sacaron del laboratorio al chico a que se tranquilizara cuando se recuperó un poco pidió que el médico que a veces iba a la funeraria a firmar los certificados de defunción pendientes dice revisar a la chica el doctor la revisó y en efecto la chica estaba viva llamaron a la ambulancia y la llevaron al hospital desde entonces este chico se retiró del oficio y decidió estudiar medicina el laboratorio cerró y comenzaron a arrendar el servicio de embalsamado y arreglo estético de los cuerpos dicen que lo que más le perturbaba al chico era el hecho de que pudo haber matado a la chica y por eso se retiró del oficio de la quinceañera no se supo nada más la familia fue informada de que fue llevada a un hospital supongo se recuperó y vive una vida feliz esta historia me la contaron hace 18 años aproximadamente verdad o mentira se meriza ya amigos pero que le pudo haber pasado porque eso no tiene una explicación médica científica quien sabe mejor sigamos leyendo el chismecito Zoe Álvarez dice cuando estaba de pasante llegó un paciente que estuvo abandonado en su casa sus vecinos se encargaban de él pero ya estaba muy deteriorado lo llevaron al hospital pues porque el viejito ya no podía estar solito ay si y a poco el hospital es el hospital no es asilo amigos suena muy feo pero no es asilo y se lo llevaron al hospital porque ya no podía estar solito había sido abandonado por su familia se le dio la tensión lo bañamos estábamos terminando de acomodarlo y me dice que la señora del sombrero y vestido negro quería llevárselo y gritaba asustado tomó mi mano y me empezó a jalar y gritaba aquí está aquí está parada atrás de ti y tú te vas a ir conmigo dice yo no me voy a ir solo tú te vas a ir conmigo entré en pánico me jalé y me salí del cuarto y dejaste al viejito solo ahí con la muerte entré el pánico me jalé y me salí del cuarto llegué con la jefa de piso y le dije que el señor estaba muy alterado que estaba muy asustado gritando al poco rato el señor falleció y ya ves por no cuidarlo se lo llevó la muerte desgraciado Katherine Harley dice acompañaba a mi papá mientras fallecía de cáncer de pulmón en sus últimos días un día antes de fallecer mientras le dábamos de comer porque en el IMSS ya no le estaban dando ni siquiera nutrición parenteral pero en esa ocasión en esa pero esa es otra historia más dice de pronto abrió muchísimo los ojos como sin poder creer y comenzó a gritarle a una pared Pepe Pepe completamente desgatiñado cabe recalcar que mi papá estaba con oxígeno y deliraba decía cosas incoherentes o tenía ecolalias pero como tal ya no hablaba ni no reconocía pensaba que yo era su hermana y mi mamá su mamá así que eso nos dejó heladas a ambas tratamos de calmarlo pero yo no me quedé cómoda al contrario como que ahí verdaderamente me convencí de que no había marcha atrás y que no tardaba en fallecer Pepe no era otra persona más que su padrastro que había muerto unos dos o tres años antes y a quien mi papá y mi mamá cuidaron en su enfermedad junto con su hija adoptiva lo interesante es que mi papá no vio a su padre por ejemplo a quien sería más lógico que asociara si era un tema de asociación mental con la idea subconsciente de la muerte o algo así cuando le empezamos a preguntar dijo muy convencido y eso que no decía ya cosas coherentes que él estaba hablando porque se lo estaba llevando y como Pepe lo estaba esperando ahí parado él lo quería alcanzar mi papá murió al día siguiente a las 3.20 de la mañana para dolor de nuestro núcleo familiar solo vivíamos juntos mi papá mi hermano y mi hermano en ese momento cabe resaltar que mi hijo nació seis meses antes de la muerte de mi papá le fue detectado el cáncer tres meses antes de fallecer cuando por dos años le diagnosticaron pues que estaba que era hipocondriaco por el dolor en el sacro que presentaba lo mandaron a psicología luego a psiquiatría le dieron medicamento para la ansiedad ay seguramente ya tenía metástasis en los huesos pobre viejito el dolor en el sacro era un tumor secundario ya bien es lo que le digo el dolor en el sacro era un tumor secundario a metástasis del tumor principal en el pulmón pólipos y otras condiciones concomitantes todas resultados del cáncer tan avanzado quiero pensar que en verdad don José como yo conocí a Pepe en verdad vino por mi papá y no se quedó solo en su transición a donde sea que haya ido saludos Mr. Doctor y ya basta de estupideces no hables mal no hables más del viejo ridículo español no ya no vamos a hablar de ese viejo ridículo español Viquernes dice soy embalsamadora y así como tú haces prácticas yo también cuando entré en este rubro llegué bastante escéptica igual que tú pero cosas que fueron sucediendo me hicieron abrir mis ojos y ampliar mi mente la funeraria donde inicié eran de dos pisos la primera planta era capilla recepción y oficina el segundo piso tenía laboratorio y bodega en una guardia mis compañeros que solo éramos tres velador chofer y yo nos quedamos en la capilla eran cerca de las 3 de la mañana cuando en el segundo piso se escucha cómo caminaban personas claramente se escuchaban los pasos la funeraria es vieja y todo hace eco un día recibimos un cuerpo la persona había fallecido por EPOC el cuerpo se entregaría hasta el día siguiente porque la familia no solucionaba lo del traslado por lo que el cuerpo pasó la noche ahí durante la guardia nos fuimos a tomar café en la oficina y de camino a esta claramente se escuchaba como una persona tosía desesperadamente no pudimos con la curiosidad y subimos a revisar y absolutamente todo estaba igual el cuerpo aún en la plancha era el viejito muerto por el EPOC porque ven que los de EPOC tosen bastante a veces también escuchamos llantos de bebés y sé que no vas a creerme pero de vez en cuando al llegar un cuerpo si son niños puedo sentirlo el ambiente cambia todo se siente más pesado ya te ocurrirá algo que te haga cuestiones pero mientras me voy a seguir burlando Linas dice mi madre es enfermera de una clínica de Bogotá, Colombia y allá pasan cosas muy raras resulta que a veces en la terapia intensiva asustan por las noches cuando alguien se encuentra solo le tocan el brazo o la espalda como si estuvieran llamando a esa persona por lo que voltean a ver quién es pero pues no hay nadie un día una enfermera nueva sintió que le tocaban el hombro pero no giró porque pensó que era una broma por lo que al segundo algo la agarró con fuerza haciéndola girar pero no había nadie sus compañeras estaban al otro extremo y todos los pacientes estaban sedados otras veces ese algo hace ruido o prende las luces lo curioso es que cuando empiezan a ocurrir esos fenómenos los pacientes de ese piso y de los otros cercanos empiezan a ver a un hombre vestido de negro con sombrero de ala ancha hay algunos pacientes que dicen que ven entrar al hombre de negro a un cuarto determinado o que se asoma a ver a un paciente de una determinada cama y resulta que a las pocas horas a más tardar al día siguiente las personas a las que fue a visitar se mueren hubo una temporada en la que ese hombre de negro se la pasaba rondeando la clínica no se iba algunos pacientes lo veían hasta de día y hubo muchos muertos la situación se complicó cuando llegaba la policía a la clínica para informar que los vecinos reportaban que habían visto un hombre vestido de negro deambular por la clínica lo que pasa es que la parte de la fachada es de cristal y se puede ver algunos pasillos incluso el caso salió en las noticias en esa época los de seguridad revisaban los videos enviaban a alguien pero no había nada en ese tiempo aumentaron la seguridad y hablaron con los vecinos ellos decían que ese hombre andaba por la clínica y luego iba al parque que quedaba enfrente algunos vigilantes se dedicaron a buscarlo hasta que una noche uno de ellos lo vio y lo siguió y se dio cuenta que no era de este mundo porque se desvanecía en los pasillos sin salida otro vigilante lo siguió hasta el parque y también se desvaneció otro vio que levitaba la solución fue llamar a un sacerdote quien oró bendijo el lugar e hizo oraciones de liberación por lo que se calmó esa situación en aquel momento ahora cada vez que empiezan a morir muchas personas esa entidad u hombre de negro aparece y empieza a asustar por las noches por lo que algunas enfermeras católicas riegan agua bendita en el lugar hacen algunas oraciones y al día siguiente llaman a un sacerdote ese hombre de negro y sombrero no solamente se ha aparecido en esa clínica también se ha aparecido en otros hospitales de todo el país incluso un equipo paranormal hizo un programa y analizaron un hospital del eje cafetero porque pasaba lo mismo like si también eres de Colombia y pasan estas cosas que a mí me parece que son puras mentiras la verdad no lo voy a negar y pues ya vamos con la última amigos María de Jesús Martínez González nos cuenta hola doc bueno pues te contaré mi historia hace más de 35 años mi papá falleció mi mamá tenía casi un mes de haber fallecido también y bueno en aquel entonces vivíamos en un pueblo y el baño estaba un poco retirado de la casa no era letrina pero mi mamá nunca quiso el baño dentro de la casa el asunto fue que tenía poquitos días que habían enterrado a mi papá así que nos quedamos todos los hermanos y un cuñado en la casa de mis papás un día uno de mis hermanos una hermana al amanecer quiso ir al baño en eso apenas había abierto la puerta un poco cuando se regresó a la casa gritando súper asustada que el espíritu de mi mamá estaba dentro del baño obviamente con sus gritos nos despertó a todos y todos estábamos en la puerta de la casa mirando hacia el baño asustados echándonos la bolita para decidir quién iba a ser el valiente de hablar con el espíritu de mi mamá cabe mencionar que mi familia solamente hay dos hombres hermanos y el cuñado y ninguno de los tres se animaba a salir de la casa por miedo a lo que les fuera decir el espíritu así que una de mis hermanas se desesperó y se armó de valor para ir a ver lo que le diría y ay doctor pues qué crees que pasó resulta que cuando se iba a meter al baño no había ningún espíritu era una vieja borracha que se metió al patio para dormir y al ver que mi hermana la mayor iba a entrar le hizo la seña con la mano de que no le hiciera ruido desde ese momento supe que no existen los fantasmas y cosas de esas ahora lo recordamos y todos nos reímos pero en aquel entonces todos queríamos llorar de miedo saludos mister doctor amo sus videos y me alegran mis días ay qué bonito ya ven no sean ridículos porque si no se les va a parecer una vieja borracha pues muy bien amigos eso ha sido todo por el capítulo especial de halloween de terror hospitalario déjenme en los comentarios que otras situaciones paranormales les han sucedido si los han asustado en el hospital si cuando estuvieron enfermos si vieron algún muerto o a una enfermera fantasma déjenmelo en los comentarios denle like este video porque cada vez que ustedes le dan like el algoritmo de youtube nos muestra a más personas así que por favor si les gustó el video denle like compartan este video en todas sus redes sociales en facebook en whatsapp en tiktok mira que a ti te pasó lo mismo mira que no sea ridículo por favor compártanlo síganme en todas mis redes sociales sigan a mis amigos de Ucronia pero sobre todo síganme en instagram donde al término de este video estaremos contando más historias de terror hospitalario suscríbanse y activen las notificaciones que ya estamos cada vez más cerca de los 3 millones así que por favor suscríbanse y lo más importante utilicen cubrebocas lámense constantemente las manos guárden su zona a distancia y ventilen los lugares adiós cuántas historias de terror o no cállense y el podcast que viene ahorita el jueves va a estar peor así que por favor estén atentos y ahorita nos vemos en instagram para seguir chismeando chismeando